Pues decía que estamos de lado de la gente, la gente va a estar en la calle, la calle, y bueno pues vamos a la lectura, la patrón de la gente. ¡Somos las banderas! ¡Aquí venimos a ganar! ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! ¡Aquí venimos! La patada es buena. ¡Pasa! ¡Ahí está! ¡Pasa! ¡Ahí está! ¡Pasa! ¡Baja Misture! ¡Vas! ¡Baja Misture! ¡Bola! ¡Bola! El corner alcanza el receptor y alcanza a voltear para pelear por el balón. Tiene el mismo derecho por ir por ese gol, así que no sé qué es lo que van a marcar, pero bueno. ¡Vale, defensa! ¡Ándale! ¡Ponche lleno, ponche lleno! Saca la jugada, se le entrega su torredor. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No ha permitido ya la torre! ¡No me voy la rueda, estoy! Ahora salen una formación de pies, del lado derecho, por otro del mismo lado. ¡Pase! ¡Vola, vola! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo que ya no he puesto la animación Yo que ya no he puesto la animación ¡No puede ser! De ahí vendrá... ¡Las repetimos, Pantera! ¡Haz a todos, Pantera,شرá ¡Haz a todos, Pantera,Fire, sor边! ¡Gracias! Es un offside por parte del conjunto de Panteras. ¡Gracias! ¡Más o menos! ¡Gracias! ¡Tengo una patadita! ¡Gracias! 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 Buen turno! ¡Ya es suave! ¡Gracias! ¡Déjala, déjala! ¡Déjala, papá! ¡Ya tenemos una manifestación! ¡Déjala, papá! ¡Déjala, papá! ¡Déjala, papá! ¡Déjala, papá! ¡Pantera! 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 ¡Pan ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 Ya le compramos... ...un botazo... ...un botazo... ...un botazo... ...un botazo... ...el sol no está tan fuerte... Yo más quiero, más quiero. ¡Vámonos! ¡Ya te cayó el hijo! ¡Bola! ¡Bola! ¡Pégale! 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 ¡Muy capaz! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Prabamos el balón! ¡Pégale! ¡Reymuda! ¡Gracias! ¡Ágale! ¡Reversa! 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 ¡Vámonos! 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 ya no está bajo para la patada es bueno un día más Es una formación de trips del lado derecho Venga, deco Tienes tiempo, tienes tiempo Tienes tiempo, tienes tiempo Tienes tiempo, tienes tiempo Tienes tiempo, tienes tiempo Tienes tiempo Tienes tiempo, 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 tienes tiempo, ¿verdad? ¡Eso es todo! ¡El Pantera ya ganó, ya ganó, ya ganó! ¡Bola! ¡Eso es todo! ¡Uy, qué rápido! ¡Bola, Pantera! 42.0 Voy a ir a grabar el disco Vengo, ahorita te ayudo Voy a grabar el disco ¡Gracias por ver el video! Fui.